¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal Saiyajis! Jackal83, tu canal de videojuegos y hoy vamos con el unboxing de otras dos pedazos de figuras que a día de hoy conseguir las originales es prácticamente como buscar las bolas de dragón y pedirle a Xenron que se cumpla tu deseo. Pero sí, siempre hay una pequeña posibilidad, un pequeño haz de luz que podéis encontrar en la oscuridad. ¡Qué bonito me ha quedado, ¿verdad? Muy bien. Estamos hablando de las dos figuras originales que prácticamente no hay manera de conseguir por ningún lado de Radix y Nappa o Radix. Yo lo conocí como Radix en su día, ¿vale? No Radix. Pero bueno, intento corregir. A lo que vamos, dos figuras de dos personajes bastante mamoncetes, las cuales están bastante bien hechas. Y aunque se quedan un poquito por escala al tamaño de las colecciones de figuras que yo hago, la verdad es que las figuras, aunque ya les repito, recalco, se quedan algo más bajas, están muy, muy, muy bien. Y muy bien detalladas. Lo malo, recalco, el tamaño un pelín por debajo de las que yo hago. Lo bueno, que son chapó. O sea, si queréis figuras de los Saiyajins, yo diría que estas dos son las más acertadas de las pocas que hay actualmente a día de hoy en todo el mercado de Banpresco. Se dice alto y claro. Vamos adelante con el unboxing de estas dos figuras que la verdad es que son conseguidas de segunda mano, pero para mí como si fueran nuevas. ¡Adelante con ello! Aquí tenemos a la primera figura, a Nappa, el acompañante del tríncipe Vegetta Saiyajin, cuando llegaron a la Tierra para buscar las Dragon Balls y exterminar a todo lo que se pusiera en medio de ellos. Algunos se pensaban que iban en plan en sed de venganza por Raditz, pero no. Realmente lo que venían eran buscando las esferas de dragón y acabar con Kakarot. O sea, Son Goku, el protagonista. La verdad es que la figura está súper bien detallada. O sea, os lo digo en serio, la calidad de detalle de este personaje, la musculatura, las venas, la posición, está sumamente bien hecho. Y en el scooter tienen grabado una numeración, lo que quiere decir que el detalle es bestial. Vamos adelante con la apertura de la siguiente figura de Raditz, el hermano de Son Goku, el cual murió en el combate contra Piccolo, ya que Son Goku se sacrificó para que le pudiera vencer. La verdad es que esta figura también está realmente tremenda hecha, ¿vale? Bueno, al final del vídeo ya sabéis que siempre suelo poner fotos para que lo veáis con más detallado lo que es en sí. Pero hay que decir que esta figura, por ejemplo, no podría ponérselo de la arcilla polimérica porque por el propio peso ejerce todo el peso hacia adelante. Por lo tanto, se caería. Es imposible sujetarla con polimérica. Pero bueno, tenemos lo que es la peana, que para eso están realmente, para casos como esto. Y la verdad es que ya os digo que el detalle de la figura es bestial porque le pasa como el caso de Raditz, digo de Nappa. Está todo súper bien detallado y el scooter, el cacharro con el que localizan las energías para localizar los enemigos, tiene la numeración también lo que es grabada. Ya os digo que... La leche. O sea, es que no hay palabras. Estas figuras a día de hoy son un milagrito. Vamos adelante con el momento de Ana. Podcast night, viven y pude noticias wales check Aha. Updates de la nuestra paloma. Gracias por ver el video. Pues bueno amigos, ya habéis visto hasta aquí el unboxing Saiyajin en toda regla de mundo Dragon Ball. Estas dos figurazas, hay que decirlo alto y claro, súper descatalogadas, imposible prácticamente de conseguir, en Aliexpress podéis conseguir copias decentes, hay que decirlo, ¿vale? Pero realmente no estaba mal precio y siendo las originales le dije al tío, venga, trepa acá tío, y yo te las pillo pero vamos, por ese precio sin dudarlo. Dos pedazos de figuras muy, muy codiciadas, muy extintas en toda regla de Dragon Ball. Nappa, el fiel compañero del príncipe Vegeta, y Raditz, el hermano de Son Goku. Dos grandes figuras que no podían faltar desde luego en la saga que voy a hacer de la vitrina de Saiyajin's Namek. Así que amigos, nos vemos a darle mucha caña y a disfrutar del vicio. Hasta luego colegas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.